Presente, que viva la libertad. Yo no quiero negros empobrecidos. Yo no quiero negros maravillosos. Yo quiero negros capitalistas, que ustedes quieren que se cubren. Y ahí te vamos a bajar. Para eso hay la justicia. Para bajar te voy a ir. Vos no representas. Polo Polo, vos no representas a los negros de Colombia. Vos no representas a los negros de Colombia. 40 mil votos. 40 mil votos. 40 mil votos. Y ahí nos vamos a bajar. Vos no representas. No te rías, que eso no te va a durar mucho Polo Polo. No te rías, que eso no te durará mucho tiempo. Ya empezó el circuito. Mira, va allá, va allá. El circuito, va allá.